en el departamento de Santa Cruz, donde las familias fueron afectadas por las inundaciones, dejando sembradío bajo el agua y caminos inaccesibles. Anoche mientras veníamos por la carretera que están trabajando, sentía alegría y tristeza. Alegría porque pronto tendrán su carretera, pero triste porque muchas veces nuestros proyectos tardan en ser ejecutados. Siempre existe algo que obstaculiza. Más de 8 toneladas de alimentos, entre arroz, azúcar, aceite, fueron distribuidas entre 250 familias del municipio de San Miguel de Velasco. Hemos venido a hacer una inspección, pero al mismo tiempo hemos traído ayuda humanitaria para estas comunidades que están asentadas aquí, pero también esta inspección nos permite verificar primero que hay bastante producción de maíz que todavía se ha salvado de estas inundaciones. En la comunidad El Cedro, en el municipio de San José de Chiquitos, 201 familias recibieron 6 toneladas de alimentos. Se ha podido identificar que son muchísimas más familias las datas medicadas, de manera que vamos a hacer llegar la ayuda que corresponde. Hemos comprometido la movilización de maquinaria pesada para que pueda ayudarles a resolver el problema de los caminos. Vamos a hacer también un vuelo sobre la zona, un patrullaje aéreo para ver cuáles son las causas que están originando las inundaciones también por esta zona. El viceministro de Defensa Civil también llegó hasta el municipio de San Ignacio de Velasco, donde 250 familias fueron asistidas con 6 toneladas de alimentos. Con este municipio ya serían 10 municipios los que están declarados en emergencia y o desastre en el departamento. Y a todos ellos se los está atendiendo, de manera que permanentemente vamos a seguir con esta tarea, porque esta época de lluvia, según los pronósticos del Cenami, estos tres días, incluyendo los dos días de carnaval, en algunas zonas estamos en alerta roja. El Gobierno Nacional da respuesta inmediata ante las inundaciones por las contantes lluvias registradas en Santa Cruz, entregando de esta manera 23 toneladas de alimentos y favoreciendo a 701 familias que sufren los embates de las viadas. Y con respecto a esta información, las familias afectadas de estos tres...